Hola, en este video vamos a hablar sobre Deep Learning para procesar texto. ¿Por qué es importante esto para recuperación de información multimedia? Es porque el texto, una forma de usarlo es para las consultas. Los usuarios pueden preguntar, hacer consultas en texto, aun cuando tengamos documentos multimedia. Y también a veces los documentos multimedia contienen texto, además de que la imagen tiene título o tags, etiquetas. Y hay que saber cómo poder procesar o representar ese texto. Deep Learning ofrece distintas formas para representar el contenido y lo más interesante, ofrece formas de cómo combinarlo con los otros tipos de descriptores. La parte clave de cómo se representa el texto es lo que se llama la vectorización. Porque el texto libre es algo que no es estructurado, una cadena de bytes, un string. Pero para poder hacer análisis necesitamos algo más estructurado, de vectores. Entonces la forma de convertir un texto a vector, ya hemos visto lo que es el enfoque tradicional a través de backup words y todas las técnicas de esa línea. Y con el enfoque de Deep Learning, hay dos enfoques. Uno que es muy simple, que es el que se llama el One-Hot-Encoding. Y el de los Word Embedings y Sentence Embedings. Con el One-Hot-Encoding es, primero tenemos que definir todo el vocabulario del dataset. Y definiremos el vector que define a una palabra como un... Aquí tenemos esto de aquí, es el largo del vocabulario. Y si es que esta es la palabra, no sé, gato, es porque aquí dentro de todo esto, esto aquí es el ID de la palabra gato. Y aquí va a estar, aquí está la palabra A, y aquí va a estar la palabra Z. Y aquí están todas las palabras, y la palabra gato tiene un U, y todos los otros son C. Es un One-Hot-Encoding y está representando algunas de las palabras del vocabulario. Esta representación es de alta dimensionalidad, ¿cierto? Porque usualmente esto de aquí es del orden de 10.000 dimensiones, el tamaño del vocabulario. Pero eso sí es esparso. Es decir, tiene muchos ceros. Si es de 10.000, tiene 9.999 ceros. Y cómo representamos una frase, si la frase tiene 10 palabras, tendrá 10.1, así que son 10 palabras distintas. Y por tanto esto se parece a lo que cuando hablamos del enfoque booleano, de la representación booleana cuando hablamos de Baco Puerts. En donde notar entonces que si tenemos la palabra gato y gatos, el gato estará aquí y el gato estará ahí en otra coordenada, en otra dimensión, y por tanto son palabras totalmente distintas. Sin embargo, hay que decir que queremos hacer unos modelos más ajustados al lenguaje. De hecho, vamos a partir de este Watt & Coding y vamos a ir a estos otros modelos. Y el concepto base, que ya lo hemos hablado cuando hablamos de Baco Puerts, es que no queremos ser tan precisos en el enfoque, en el sentido lingüístico, sino que queremos hacer modelos simples que se ajusten con muchos datos. Que modelos simples, en especial cuando son problemas difíciles, difíciles de entender y de representar, un modelo simple ajustado con muchos datos supera en calidad de representación a los modelos complejos ajustados con pocos datos. El lenguaje es un modelo complejo. Como lo hablamos antes, el lenguaje es humano, y por tanto, así como tiene reglas, así como tiene excepciones. Además, cambia en el tiempo y depende del uso de las personas. Y cambia también de la zona geográfica. Entonces es súper difícil generar reglas a mano que uno trata de codificar cómo es el lenguaje. Y por eso es que es a lo mejor hacer el modelo simple y cargar, leer, ver cómo está, cómo es el lenguaje mediante grandes cantidades de texto en español. Por ejemplo, tomar todo Wikipedia o digitalizar muchos libros y ver cómo está escrito, si está todo en español. Idealmente tener, ojalá, todas las frases escritas en español, posibles, válidas. Y de ahí obtenemos estadísticas y elaboramos un lenguaje, un modelo de cómo es el idioma español. ¿Se entiende la idea? Y mientras más grande esto, estos data set o corpus, que se llaman, mejor va a ser el modelo. Y no hay que empezar a pensar uno en cómo es el español, que viene un sustantivo, luego un verbo, o el sujeto predicado. Uno no trata de modelarlo, sino que se modela directamente de frases. Por ejemplo, un módulo importante consiste en cómo poder encontrar sinónimos. Los sinónimos son las palabras distintas que significan lo mismo. Y una forma más algorítmica de encontrarlos es buscar palabras que sean intercambiables entre sí. Es decir que una frase que contiene una palabra y que uno la intercambia por otra y no cambia en nada su sentido, esos son sinónimos. Y eso lo podríamos encontrar, entonces, si tenemos muchos textos en español, podemos encontrarlo buscando palabras que aparecen con su mismo contexto, contexto entendido como las palabras que están alrededor de él. Por ejemplo, sinónimos, elegir y escoger. La idea es que si hay alguna frase dentro de nuestro gran corpus de español, alguien escogió la palabra elegir, por ejemplo, me gusta elegir, después va a aparecer otra palabra donde diga escoger. O esto me parece extraño, y van a haber palabras que digan esto me parece extraño, van a haber palabras donde diga esto me parece raro. Fui al dentista o fui al odontólogo, y van a aparecer indistintamente. Entonces, cada vez que aparezca una palabra que diga dentista, dentro del dataset va a haber otra frase igual, pero con la palabra odontólogo. Bueno, se entiende entonces que esto, si sucede eso, entonces nos podemos dar cuenta de que esas palabras son sinónimos. Pero, por supuesto, hay que decir que esto no es exacto. Sin embargo, es suficientemente bueno. No es exacto, ¿por qué? Porque, de hecho, los antónimos se comportan bastante bien, son bastante intercambiables con los antónimos entre sí, porque se usan en los mismos contextos. ¿Cierto? No sé, feo y bonito, el uso que se les da a la misma frase que diga feo, podría decir bonito. De ahí es una frase válida que podría existir en el corpus. Así que hay que tener ojo con este enfoque, porque a veces pasa que los antónimos, o palabras relacionadas, por ejemplo, los colores, en general, todos los colores son bien intercambiables entre sí, dentro de las frases. Y eso hace que parezcan sinónimos. Ok, pero lo que vamos a hacer es que estos, sabemos que no es exacto, pero es suficientemente bueno. Y vamos a mantener la simplicidad del modelo. Bien, entonces, ¿Cómo calcular lo que se llaman los water bearings? Que es, vamos a tratar de representar las palabras por medio de vectores que, donde la distancia entre las palabras se ajuste a su diferencia en significado. Vamos a intentar que sean vectores de menor dimensionalidad, que los guanjot, los guanjot tenían dimensión de 10.000, ¿ya? Aquí, pero eran esparzos, aquí lo que queremos es que sean, o dispersos, aquí queremos que sean vectores de dimensión, por ejemplo, usualmente se estira de algo de entre 100 dimensiones a 300 dimensiones, 300 a 300 dimensiones, ¿no? Pero densos, ¿ya? Y que, o sea, usan todas esas dimensiones, y que la distancia entre estos vectores sea algo, represente, si dos palabras están cerca, es porque son sinónimos, ¿no? Y si se alejan, es porque están, no hablan de lo mismo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que, primero, estos vectores, estas distancias, las vamos a obtener revisando nuestro gran corpus del español, ¿ya? Y vamos a ver la relación entre las palabras, en forma parecida a como hablábamos de los sinónimos, ¿ya? Y vamos a tener una conversión que va a partir del modelo guanjot al modelo de vectores densos, ¿ya? Ese es el primer enfoque que vamos a ver, que se llama el de Word2Vec, ¿ya? Donde, la forma es que vamos a partir con, vamos a hacer una pequeña red, incluso se le llama una red poco profunda, ¿ya? Donde, vamos a entrenar, dado dos palabras, dado su contexto, tenemos que predecir la palabra del medio, esto se le llama el enfoque continuous, backup works, por ejemplo, dice, mi gato me, todos los días, ¿ya? Y aquí uno dice, ¿qué va acá? ¿Qué palabra va ahí? Y, de hecho, hay muchas opciones, mi gato me, no sé, ¿ya? ¿Cómo esto se codifica en esto? ¿Cómo se entrena? es porque la palabra mi, estas, estas acá son codificaciones, one hot. ¿Ok? Y, por lo tanto, la palabra mi, va a estar por ahí, va a ser un uno, en alguna coordenada, gato va a estar, en alguna otra coordenada, va a tener un uno, y todo lo toman a ser cero, bueno, me va a estar por ahí también, y todos, va a estar después, y los, y, ¿ok? en un contexto de 3 y 3, ¿no? Y esto hay que predecir, entonces, la palabra final, y la salida tiene que ser, alguna palabra válida, ¿ya? Esto lo entrenamos tomando, frases de ejemplo, de nuestro corpus, y por tanto, supongamos que era, me, me saluda, que el dataset dijo, decía, el gato me saluda, por tanto, su respuesta correcta, era un uno, en la palabra salud, ¿ya? Pero, nosotros, no sé, no, como no sabemos, estamos entrenando, ponemos cualquier otra palabra, no sé, avión, ¿ya? Vale. Y uno dice, ok, no, entonces, avión significa que respondimos con un uno, en la palabra avión, y en el entrenamiento decimos esto, ok, no, esto está mal, y con backpropagation, decimos, tienes que, no era avión, y uno hace la corrección, ¿cierto? Y que ajuste sus pesos, ¿ya? ¿Para qué? Para esta entrada de esa salida, ¿ya? Luego de suficientes pasadas, y con muchos ejemplos, ¿ya? se va a encontrar varias veces con frases de este estilo, ¿ya? Y va a ir viendo todas las posibles palabras que van a ir quedando acá, ¿ya? Entonces, notar que aquí estas palabras tienen que ser las mismas, los vectores implícitos que van a ser los que vamos a sacar después de acá, van a ser los mismos, y los sinónimos van a ir quedando, van a ser vectores parecidos, y luego vamos a ir viendo todas las posibles formas en que esto tiene que ir convergiendo, a que entienda cuáles son las posibles formas de rellenar esta frase, ¿ok? Y esto lo tenemos que hacer, porque esto lo tenemos que hacer para distintas frases, entonces supongamos que ahora tomamos otra frase, y era, me rasguña todos, y aquí hay que poner una palabra, ¿ya? Entonces van a haber palabras difíciles, como el primer ejemplo era más o menos difícil, porque hay muchas posibles opciones, ¿ya? Y en cambio en esta está más o menos fácil, porque como por gramática, hay que decir los, ¿cierto? Como que no hay muchas opciones por si es que una frase gramaticalmente correcta, ¿ya? Entonces ahí va a ir aprendiendo también un poco de gramática, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Es que si esto lo entrenamos, con suficientes datos, luego aquí se la va, en el primer ejemplo se la tiene que jugar, pero ya no va a estar tan mal, no va a fallar tanto, sino que va a ir a ser tanto, ¿ya? Bien, bueno, esta es una forma, y luego tomamos los vectores, eh, más continuos, y vamos a sacar de esa red de entrenada, ¿cuáles son los vectores, eh, que, el embedding que, que entrenó para cada palabra? Bien, este enfoque de Continuous Bag of Words, eh, es bastante más fácil de entender, porque también en este paper, Mr. Nikolov, eh, propone dos enfoques, eh, como que no se convence cuál es el mejor, y propone lo que se llama Continuous Skitgram, eh, donde dice, dado una palabra, tenemos que predecir cuál es su contexto, ¿ya? Entonces, el, 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 lo que hay que hacer, lo que hay que entrenar, es decir, por ejemplo, si tengo un contexto de dos, y digo, compré, y aquí, uno dice, aquí va el embedding de compré, bueno, ahí, la palabra compré, hay que, hay que, hay que jugársela por cuáles son las palabras que van antes, y cuáles son las palabras que vienen después, de la frase de ejemplo, por supuesto que esto es imposible de acertar, ¿ya? Pero, lo que uno va haciendo, es que, esto es la medida que uno lo va entrenando, y, y se la juega al azar, pero luego uno le dice, ¿cuáles son? Va entendiendo las relaciones de palabras con compré, ¿cuáles son las que usualmente vienen antes, y cuáles son las que usualmente vienen después, ¿ya? Porque esta palabra compré va a aparecer muchas veces, ¿ya? Y, pero no, el, en este contexto previo, no está todo el vocabulario, ¿ya? Sino que, hay un subconjunto más bien pequeño, de palabras que, eh, aparecen antes de la palabra compré, ¿ya? Y, y lo mismo para después, entonces, con suficiente entrenamiento, va a ir entendiendo, o va a ir entrenando, más bien, esta relación, entre, entre palabras, ¿ya? Esta es la concorrencia de palabras, ¿ya? Bien, otro ejemplo, día, ¿ya? Entonces, si va a aparecer, va a aparecer día, la, cuando aparezca con, con pre, vas a ver que hay cierto conjunto de palabras, que son distintas las palabras, que acompañan a día, ¿ya? Bueno, ¿ya? Ok, esta, esta otra forma de entrenar, y aparece en otros Word Embeddings, eh, que tienen las mismas propiedades que la anterior, ya, pero son, hacen dos entrenamientos, dos formas distintas, ¿ya? Bien, con esos Word Embeddings, eh, que vamos a ir entrenando, eh, la idea es que, de esta forma, las palabras que, eh, ocurren en forma intercambiable, los sinónimos, van a ir, van a ir siendo, más indistinguibles, ¿ya? O la, o el Embedding, va a aprender que, eh, para poder, entrenar esto, tiene que descubrir estos, a partir de vectores de dimensión 10.000, tiene que llevarlos a un espacio de dimensión 300, por tanto, tiene que poder, comprimir información, ¿ya? Y para comprimir información, tiene que encontrar patrones comunes, y los patrones comunes son, estos, eh, estas palabras, eh, que son similares, ¿ya? Que corresponden a vectores cercanos, ¿ya? Eh, luego, eh, una vez que tengamos todo este conjunto de vectores, eh, los sinónimos van a tener, eh, vectores cercanos entre sí, eh, es decir, distancia cercana a cero, pero más curioso aún, eh, es que, van a, van a ir apareciendo reglas gramaticales, dentro de, de, de estos Embedding, ¿ya? Eh, ¿por qué? Porque en el español y en muchos otros idiomas, al menos en los occidentales, cuando una palabra, eh, cambia, cambia de contexto, por ejemplo, de singular a plural, también van cambiando todas las palabras alrededor, ¿no? O cuando cambia una frase de masculino a femenino, también cambian los adjetivos, los artículos alrededor, ¿no? Y, y por tanto, por ejemplo, si teníamos la palabra, el día, la frase, el día soleado, ¿ya? Y eso tiene cierto, el día y soleado tienen ciertos vectores, ¿ya? Eh, también aparece en la frase, los días soleados, ¿ya? Y entonces, y entonces, hay una relación, hay una relación en que, los Warren Bellings van a ir manteniendo, van a ir guardando esta relación, van a ir conteniendo esta relación, de, de cómo, las palabras, se van convirtiendo al plural, en, en, en grumo, ¿ya? Eh, el oso come con los osos comen, ¿ya? Otra frase que podría ser, o el ejemplo de masculino femenino, el gato negro está dormido, la gata negra está dormida, se entiende cómo, eh, él, él se convierte en la, y eso hace que, eh, todas las otras palabras también vayan cambiando a su versión, eh, eh, femenina, gato con gata, negro con negra, y dormido con dormida, ¿ya? Y, eh, o por ejemplo, y en otro ejemplo masculino femenino, el, el, el famoso doctor es alto y callado, y su versión femenina, sería la famosa doctora es alta y callada, ¿ya? Eso es lo que uno esperaría, ¿ya? ¿ya? Pero, para que el, para que los embedding contengan esta, esta relación de, de masculino femenino, tienen que aparecer estas frases, entonces, así como aparece el día soleado, tiene que aparecer la frase, los días soleados en alguna parte, ¿ya? ¿ya? Y aquí es donde, eh, aparece un, 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 un tema, donde el, que es una de las cosas que, que, se, se discuta actualmente, es con respecto al, al sesgo, dentro de, del lenguaje, y que, eh, y que como uno está aprendiendo, estamos haciendo un algoritmo que aprenda de textos ya escritos, eh, empiezan a aparecer en esta transformación, en especial cuando, o las, las más polémicas son estas de transformación hombre-mujer, donde, donde, eh, no sé, doctor y doctora, eh, y uno empieza a ver las, las transformaciones de masculino a femenino, y nos van dando las mismas palabras, ¿por qué? porque no tienen la misma distribución, ¿verdad? eh, y la razón es por un tema más de, de, de sesgo, ¿verdad? en la sociedad, y en los escritos, ¿verdad? eh, que es un tema que se trata de ver cómo poder, tratar de evitar este sesgo, de aprender de datasets, pero no, no, tratar de, de descartar ese, ese, ese sesgo, en los escritos, ¿verdad? Bueno, que es un problema abierto actualmente, eh, entonces, el espacio de las palabras, va a tener estos cambios de direcciones, porque los, los, los vectores van a tener alguna relación, o sea, el, entre ellos, y, 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 y sus versiones plurales van a tener cierta relación también, van a mantener la relación entre ellos, pero, en su versión plural, ¿verdad? eh, y hay otros cambios típicos, además del singular plural masculino femenino, está, sustantivo adverbio, el rápido, versus rápidamente, no sé, adjetivo de verbo, eh, bueno, el infinitivo participio de los verbos, cierto, comer y, y comido, ¿verdad? o presente a pasado, ¿verdad? ¿verdad? salto y, y, y salté, ¿verdad? y todas esas conjugaciones también se van, son parte de esas transformaciones, ¿verdad? y, por tanto, esas, esas transformaciones nos dicen que en nuestro espacio de palabras está, eh, capturando bien la relación de, entre las palabras, ¿no? y, y por tanto, es la forma en que se va a usar para evaluar, ¿no? por ejemplo, si tomamos dos frases, como gato dormido y gata dormida, eh, tratando de modelar esta transformación al, al, al femenino, ¿verdad? eh, podemos hacer una especie de analogía, ¿verdad? al ver que, la relación entre gato y dormido, se tiene que mantener entre gata y dormida, ¿verdad? y, por tanto, uno, si uno resta, aquí está el origen, y, por tanto, si uno toma ese vector, y toma ese vector, y uno resta, eh, uno va a obtener este, este vector de transformación, este vector verde, que, como que, como que, al gato uno le suma este vector verde, y le va a dar, el vector gata, ¿verdad? y ese mismo vector nos puede servir, eh, si es que, si es que está bien modelado esta transformación de, de toda la secuencia de masculina femenina, este es el vector, esta es la dirección, la dirección masculino o femenina, ¿no? y, por tanto, podemos sumársela a dormido para convertirlo a dormir, podemos sumársela a cualquier palabra, eh, en masculino para, para obtener su palabra femenina, ¿no? entonces, lo que vamos a hacer es que, eh, da un embedding, eh, podemos hacer que, revisar si es que, esta, esta, estas analogías, o, o estos cuatro, este grupo de cuatro palabras, se cumplen, sus relaciones, de, 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 aquí, de, de transformación masculino femenina, entonces, vamos a decir que, esta de aquí, es una incógnita, y esta va a ser el vector, aquí vamos a ver si aquí podemos predecir, la ubicación de la palabra dormida, que es lo que vamos a hacer entonces, vamos a calcular el vector verde, que es este de acá, a gato, le restamos gato, y nos va a dar, entonces, el vector de, este vector verde, se lo vamos a sumar, a, el vector dormido, y nos va a dar, un vector x, ¿ya? Y tenemos que comprobar, si es que, x, nos va a dar un vector x, que va a estar por aquí, ¿ya? Y tenemos que comprobar, si es que ese vector x, es o no es dormida, ahora, que sea exactamente dormida, que sea exactamente, esa es difícil, por un tema ya, por último, numérico, ¿ya? Pero, lo que sé que es, es que aquí van a haber, otros vectores de palabra, y tenemos que calcular, el más cercano, es como que lo redondeamos, a la palabra válida, más cercana, y tenemos que, y si es que la palabra válida, más cercana, de este vector, es, era efectivamente, dormida, entonces, se cumple la analogía, ¿ya? Y decimos que sí, parece que está bueno el embedding, ¿ya? Y entonces, lo que vamos a hacer, es que, se evalúa, un, un espacio de palabras, mediante muchas analogías, incluso, se pueden separar las analogías, como analogías sintácticas, las que, tienen relación, con un cambio, bien, relativo a las palabras, y a las terminaciones, por ejemplo, aparente, es a, aparentemente, como evidente, es a, y aquí, aquí uno pone una palabra, y aquí uno pone el vector x, haciendo la operación, entre estas tres palabras, y veces, que este vector x, coincide con, evidentemente, o su vector más cercano, es evidentemente, o no. Bueno, esa es la analogía, sintáctica, pero también hay analogías, semánticas, ¿ya? Que son un poco más, de alto nivel, como esta que es, relacionar un país, con su, con su capital, ¿ya? Y dice, pero, ¿cómo puede un, Warren-Bedding, capturar, un país, con su capital? Si tiene suficientes textos, por ejemplo, noticias del mundo, de los noticieros, y, eh, es común que, que en las noticias, se hable de un, de un país, y su, y su capital, ¿ya? Y, mediante la frase, de la capital de, no sé, en, en, en Atenas, la capital de Grecia, bla, 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 ¿ya? Entonces, y, y va a haber otro, otra, otra noticia, que digan, solo en la capital de Noruega, bla, 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 ¿ya? Y ahí van a ir apareciendo, la capital de, va a ser el nexo entre ellas, para crear esto, y, y se, y se va capturando esta relación, ¿ya? En el trabajo de Portubeck, se, 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 prefijo, ¿ya? ¿cierto? Diz algo, o anti, bueno, cambiar los tiempos verbales, los plurales, comparativos, superlativos, un tema de inglés, en español no se da eso, ¿cierto? El, 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 entreno en eso, son, son sintácticos, porque, solamente se preocupan de, de si tiene la terminación o no, y las relaciones más semánticas, eh, que es, país capital, eh, país moneda, moneda, digamos, el nombre del dinero, en Chile es el peso, y, no sé, en Estados Unidos el dólar, ¿no? Entonces, tratar de relacionar, país con su moneda, o un estado, aquí se refiere a un estado de Estados Unidos, con alguna ciudad de ese estado, y las relaciones hombre-mujer, o, más, más que nada masculino-femenino, como esta de aquí, que es como, un clásico, cuando se explica esto de, el hombre-mujer, y rey-reina, ¿no? Entonces, estas son las semánticas, y lo que hacen es que, entrenan esto, y estos dos enfoques que vimos para entrenar, el Continuous Back of Words, y el Skipgram, generan espacios de palabras, distintos, ¿verdad? Y que el modelo Back of Words, ven experimentalmente, que Back of Words genera un vector que, la analogía sintáctica la resuelve muy bien, ¿no? Pero falla en las analogías semánticas, y que el Skipgram, y que el Skipgram tiende a representar, generar un espacio de palabras, con, que representa mejor las analogías semánticas, ¿verdad? Pero peor en las sintácticas, ¿verdad? Entonces uno va a ver en realidad, uno después va a ver el resultado, los Skipgrams, funcionan mucho mejor, por lejos, en las semánticas, y funcionan, un poco peor en las sintácticas, pero, después, en el resumen global, finalmente, los Skipgrams, quedan con un resultado mejor, global, ¿verdad? para las analogías que se probaron, ¿ok? Y de hecho, eso es algo que hay que mencionar, ¿verdad? A veces, esto es una forma de evaluarlo, pero no es que uno, no es que un word embedding, se calcule, o se cree, para resolver analogías, ¿cierto? No es la forma, no es la forma, o sea, uno no usa un, si uno quiere, tener una base de datos de capitales, de países con capitales, uno no, no entrena un word embedding, ¿no? Pero se usa como para ver si es que está capturando, bien, las propiedades del lenguaje, ¿no? Por tanto, bueno, uno espera que cumpla las analogías bien, ¿no? Pero no es el objetivo de cumplir la analogía, ¿qué es lo que hacemos con esto? A que, a que, uno puede, porque finalmente, estos word embedding, ¿para qué se usan? Se usan para, las tareas que, bueno, que vamos a ver a continuación, que es la de, clasificación de texto, o, o búsqueda de información objetiva, o búsqueda de, de frases similares, eh, y que, en realidad, se tienen que evaluar en el problema final, y esto de las analogías, es una evaluación, media ficticia, eh, pero, pero que sí permiten saber la calidad global del, 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 del embedding, ¿no? ¿Ok? Que eso hay que tener un poco en consideración, porque si uno se, se enfoca solamente en, en analogías, uno puede terminar, con un, un espacio de palabras, perfecto para analogías, pero aquí después funciona muy mal, para lo que uno no quiere usar, ¿no? Bueno. Bueno, entonces el espacio de las palabras, depende del idioma, por supuesto, que va a ser distinto, a, el espacio de las palabras, entre español e inglés, ¿no? Ahora, hay que decir que, actualmente, hay trabajos recientes, que, eh, están trabajando, en lo que se llama, el, el, multilingüe, el, el, el embedding, que en realidad consiste en entrenarlo con todos los lenguajes al mismo tiempo, hay que tener mucho más espacio, para entrenarlo con Wikipedia, de todos los, el Wikipedia de todos los idiomas al mismo tiempo, ¿no? Eh, pero después aparece, si uno hace algo multilingüe, eh, aparecen unos, unos vectores de palabras bien interesantes, porque además está la dirección de cambio de idioma, ¿no? Y que esa es una buena después para traducciones. Bueno, en todo caso, si es que nos convertimos, si es que nos mantenemos solo en español, eh, ya hay un, hay un problema, porque depende del, del lenguaje que se está usando, es muy distinto entrenar, eh, word embeddings usando textos de noticias, que usando, eh, fichas clínicas, o si entreno, si entreno con noticias, después difícilmente va a poder hacer relaciones de fichas clínicas, donde hablo mucho de enfermedades, ¿no? Y ahí es donde, eh, hay que hacer el uso para entrenar, el word embedding, en el uso, eh, correcto, o, o legal, si es que son leyes, o informática, si no sé, documentación de, de alguna librería, o un bono popular, no sé, hay como noticias, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el, los word embeddings, porque no, no es que sea en español, y ya, y eso sirve para cualquier idioma español, ¿no? Hay, y no solo eso, y además, puede cambiar entre países, ¿no? Bueno, así que, y depende del conjunto de entrenamiento, eh, porque, eh, eso es claro, como ya lo dijimos, eh, el word embedding va a, va a contener los sesgos sociales, que estén en esos textos, ¿no? Y, y, y si es que, y, y bueno, y hay ejemplos de evaluaciones donde, las palabras, eh, masculinas se relacionan, están más cercanas con ciertos términos, y la, y los femeninos están relacionados con otros términos, que no tienen por qué ser así, pero, están así porque, así estarán los textos, ¿no? Eh, y que los vectores pueden ser, y, y por eso es que a veces uno, idealmente, lo mejor es tratar de usar vectores pre-entrenados, uno se ahorra un gran problema, porque esto de entrenar vectores no es fácil, ¿no? Eh, pero a veces, eh, hay que entrenarlos, ¿no? Depende del problema, ¿no?